Bajo la supervisión del Ministerio de Cultura, el sábado se iniciarán los trabajos de apuntalamiento y desmontaje de la casona que se incendió en la Plaza 2 de Mayo. Vamos entonces a tener esa información en algunos minutos, un incendio que causó sobre todo preocupación y nuevamente la preocupación de cómo se está tratando la reestructuración y el cuidado de estos monumentos históricos. Fue en el pasado una de las estructuras más hermosas de la Plaza 2 de Mayo, ahora representa uno de los peligros más grandes del lugar, por los bloques de yeso y madera que caen constantemente desde el incendio que la destruyó hace seis meses. Este fin de semana iniciarían los primeros trabajos de desmontaje. De acuerdo a nuestras competencias se han dispuesto las medidas de emergencia a tomar, ya sea apuntalamientos y desmontajes de esas partes que están en peligro y pueden causar daño a terceros. Estoy presentando yo una carta al Ministerio de Cultura pidiendo la presencia de sus peritos, de sus profesionales, para que vengan y supervisen cómo a partir del día siguiente de que ellos nos autoricen, nuestro personal y nuestros operarios puedan disminuir este riesgo. Los trabajos los realizará la Municipalidad de Lima con la supervisión del Ministerio de Cultura, al ser este un edificio que forma parte de nuestro patrimonio cultural. Al ver que el propietario todavía no interviene, cómo se podía invertir dinero en el Estado en un privado, entonces se quedó con los representantes del Ministerio de Economía que se podía hacer un proyecto de inversión pública menor para intervención en obras de emergencia, por seguridad. Es sin embargo responsabilidad del dueño del predio iniciar los trabajos de restauración. Eso ya depende del propietario, o sea que presente su proyecto a la Municipalidad de Lima, la cual va a ir un delegado doc del Ministerio de Cultura para evaluar ese proyecto y aprobarlo y que lo pueda ejecutar. Ya el proyecto de restauración, tengo entendido que el propietario ha contratado a un profesional, el cual ha ido al Ministerio de Cultura a recabar información, se le han brindado planos antiguos del inmueble y eso va a demorar un poquito más. Transeúntes y vecinos agradecieron la anunciada intervención, pues tienen temor de que la edificación pueda desplomarse. Gracias. 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 Gracias.